Mira, mi rubro es pastelería, dulcísima se llama mi emprendimiento y bueno, tengo tartas de coco con dulce de leche, tengo brownies, muffins, budines y pastafreola de batati de membrillo. Perfecto, también, ¿hace cuánto participás de la expo? Yo esta es la primera vez que participo. ¿Y qué podés apreciar de esta primera vez? La verdad que es una muy buena experiencia, me gustó mucho la oportunidad que te dan de poder mostrarle al público lo que uno hace como emprendimiento propio. ¿Y cómo toma la gente? ¿Cómo percibís que la gente se adapta o lo recibe bien a los productos o al ambiente, digamos, como es? Sí, la verdad que me parece muy bien, la gente lo toma como un paseo, da una vuelta, mira, compra también porque consume los productos que hay acá y en los otros están también, he visto que han comprado en la artesanía, por ejemplo, así que la verdad que les gusta. Bueno, es el segundo año que participo de la expo Mujer, hace cuatro años estoy con mi emprendimiento personal, que es Ariana Delicias, donde realizamos todo tipo de cosas, mesas, dulces, tortas, tartas y también realizamos cosas saladas. Todo lo que sea de servicio de catering, de perniles, pizzas, empanadas. Bastante variado. ¿De dónde son ustedes? Somos de Posadas Misiones. ¿Cómo fue el décimo segundo encuentro de la expo Mujer? Está buena la experiencia, la vivo igual que el año pasado, muy bien. La verdad que la atención es muy buena, la gente cumple con todo, te hace crecer personalmente y económicamente también. Mucha gente te conoce, tenés la oportunidad de dar tu tarjeta, la gente puede llevar, así también te ubican después. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué tal está funcionando estos días de expo? Hoy está mejor que ayer, ayer estuve muy quieto, pero es normal que el viernes no haya mucho movimiento de gente. Hoy está bien, se vendió bien, bueno, mañana esperamos que sea el doble. Yo trabajo en la tierra colorada de Misiones, en una forma muy artesanal, donde realizo cuencos, platos, diversas cosas, relojes, bandejas, con un proceso de mi creación, o sea, de mi autoría, en una forma distinta la tierra colorada como la conocemos. Y tengo trabajos que, los trabajos están con diseños inspirados en la fauna y flora misionera, tienen detalles en tacuara, detalles en las raíces del huembé, o sea que el producto tiene mucha identidad regional, algo que hacía falta dentro de los... ¿Me podrías contar cómo se llega al, o sea, antes del objeto, digamos, la materia prima, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo es cuando te pones a trabajar? Bueno, primeramente recolección de la tierra, buscar una tierra bien roja, ya tengo una zona donde sacar, bueno, zarandeado, después lleva otros productos, lo que es tierra, o sea, sólido es tierra, después lleva otros productos líquidos que hacen que la masa se compacte, bueno, se procesa, se trabaja con una cerámica, ¿no es cierto? Y después, bueno, se moldea, se le da el diseño, y bueno, después tiene un acabado final, y bueno, ahí está el trabajo terminado. ¿Y cómo es la recepción de la gente? ¿Se sorprende? ¿Le gusta? ¿Cómo interactúa con tu producto? Sí, la verdad que sí, le interesa mucho, se sorprenden. Este trabajo mío ya tiene cuatro años, es la primera vez acá en la expo, pero tiene buena aceptación para la gente de afuera, la gente que se va de acá y quiere llevar algo a otros lados, para convenciones, congresos, me piden mucho, porque es un producto que reúne muchas cosas de misiones, mucha identidad tiene. Así que, bueno, también como verán ahí, tengo el sello de tiendas creativas, que es un sello a nivel nacional, por ser una tienda creativa, que se otorga a pocas tiendas a nivel nacional, y son logros que uno va obteniendo, así que sí, la verdad que muy satisfecha con el producto, y siempre estoy creando cosas nuevas, sacando productos. ¿Y cómo te sentiste acá en la primera experiencia en la expo? Muy bien, muy bien. Yo anteriormente participé de la expo, hace unos años atrás, con otro producto, nada que ver con esto, pero ahora es la primera vez que tierra acá en la expo, y muy bien. Bueno, nosotros trabajamos ya hace muchos años, pintando sobre madera y sobre diferentes materiales, pero en esta oportunidad casi todo está hecho sobre madera, bueno, trabajamos también con reciclado de maderitas, de cajones de manzana, que se reciclan, se lijan, y bueno, se hacen cartelitos, todo lo que vean está hecho con madera reciclada, y lo otro con madera con fibro fácil, que es con lo que nosotros contamos. ¿Y qué tal la participación acá en la expo? ¿Cómo? ¿Cómo es la participación? Buenísima. La verdad que la expo es algo muy... es muy lindo para las mujeres, porque, bueno, es nuestra vidriera, ahí está muy bien organizado, ha venido mucha gente, si bien, bueno, las ventas es lo que se puede, pero lo importante es mostrar lo que uno hace, y mostrarlo desde un lugar, de que somos todas mujeres, y todas tenemos familia, hijos, y hacemos un esfuerzo por hacer todas estas cosas, y que sean... y que estén bonitas, y que a la gente le guste, y bueno. ¿Cómo es el proceso de... ¿Cómo se juntan a hacer las cosas? Te digo, te cuento esta experiencia, le decía ella, esta siesta estaban pasando una música tan linda, que era Gracias a la Vida, y yo estaba sentada ahí tomándome un mate, y sentir de que esto fue un proyecto ideado así, medio de que, dale, aprovechemos, porque realmente, algo sin costo, con un servicio que nos dan todo, desde la acreditación, todo, la comida, realmente el alojamiento a las chicas que no son de acá de Posadas, y realmente haberlo plasmado, porque todo lo ideamos, y hoy estábamos sentadas acá, haciéndolo realidad, y ni hablar esta tarde, que la gente vino y nos dio plata, imagínate la satisfacción, nos vamos realmente agradecidas, porque esto para nosotras, y yo creo que para la mayoría de las chicas que están acá, verlas llegar hoy con los bolsos, cómo vienen, con tantas ganas, con tanto empuje, que es la familia la que acompaña, así que realmente lindo, todo muy lindo, se prestó el tiempo, porque se había llovido todo, pero después se puso un día espectacular, así que bueno, aprovecharlo.